hay una película que se enfoca en la vida de los pingüinos, y para mi disgusto es un musical, pero al mismo tiempo una especie de documental, ese es happy feet, por lo que veamos que animales aparecen en esta, estas en city animal, tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para descubrir animales asombrosos, comencemos con el vídeo. happy feet es una película que se estrenó en el 2006, fue producida por warner bros, la cual nos lleva de la mano con el protagonista mumble, un pequeño pingüino que sufrió un accidente cuando estaba siendo incubado, ya que cayó al hielo y provocó que no se desarrollara adecuadamente, ya que sus plumas no fueron mudadas y ya de adulto tiene una apariencia juvenil, pero lo más drástico es que no puede cantar, cosa importante en la colonia de los pingüinos, ya que es la principal forma de cortejo que presentan, pero él lo compensa con pasos de baile únicos, durante su viaje de autodescubrimiento se topa con que los peces son cada vez menos y se ve en la aventura de encontrar la forma de solucionarlo, todo con pasitos de baile, esta nos quiere mandar varios mensajes, desde la vida y fauna que habita la antártida, el comportamiento de los pingüinos y el daño ecológico de las personas, sobre todo la última siento que se pierde mucho por la mezcolanza, pero nos presenta un número considerable de especies de pingüinos, entre otros animales. el primero que veremos es un ave que fue estudiada por los humanos y le pusieron un anillo y le pusieron un anillo en la pata como martcaje, además se quiere comer a mumbul cuando es joven, es el jefe skua, el cual está basado en el págalo antártico o también skua polar, son aves que por lo general se encuentran sobrevolando las periferias del continente antártico, sobre todo en el mar, pero llegan a las islas o límites terrestres para descansar, miden unos 53 centímetros de largo, los adultos tienen un plumaje con una tonalidad de marrón grisáceo, por lo general se alimentan de peces, pero también de crustáceos e inclusive otras aves, por lo que llegan a buscar pingüinos, sobre todo enfermos o pequeños, aunque la especie de mumbul es muy difícil, ya que rara vez se aventuran a introducirse tan adentro en la antártida, se encuentran en preocupación menor. mientras mumbul descubre su mundo y se asocia con los demás, se topa con un depredador muy temido, un tirano del hielo que se lo quiere comer, este es una foca leopardo, son pinípedos que viven en las periferias de la antártida y es el segundo más grande del continente, ya que miden de 2.4 a 3.5 metros de largo y pesan hasta 600 kilogramos, se le considera como una verdadera foca, ya que carecen de orejas, solo su canal auditivo está expuesto y son uno de los depredadores más temibles, ya que cazan muchas especies, entre ellas los pingüinos, aun cuando son extremadamente dependientes de estar en el agua, son capaces de salir y andar en la tierra, mientras nadan son muy veloces, se encuentran en preocupación menor y podrás aprender más de ellas en la tarjeta. mombo se topa con otra colonia de pingüinos diferentes a él, y es ahí donde conoce a ramón y a su banda, un pingüino que es todo un don juan, de pequeño tamaño, está basado en el pingüino adelina, una de las 2 especies de estas aves que solo vive exclusivamente en la antártida, donde son comunes a lo largo de la costa, su tamaño puede aparentar ser pequeños, pero lo cierto es que miden 74 centímetros de alto, llegan a nadar a una velocidad de 8 kilómetros por hora, además son muy buenos saltando, ya que cuando brincan pueden abarcar unos 3 metros saliendo del agua y aterrizar en el hielo o las rocas, en época de reproducción viajan a las islas por el frío y sus nidos están hechos de piedra que ellos recolectan, se les ha visto desafiar a otros depredadores, ya que tienden a brincar sobre las focas leopardo descansando en las orillas, se encuentran en preocupación menor. otro personaje que destaca es amoroso, un pingüino con plumas amarillas en la frente que le da la apariencia de cejas, es un gurú regional, que da todo tipo de consejos y como amuleto sagrado tiene un plástico de argollas, de las que se usan para las latas de bebidas en el cuello, al poco tiempo lo comienza a asfixiar, está basado en el pingüino de penacho amarillo austral, los cuales viven cercanos a argentina y a sus islas aledañas, así como en australia, ese es el principal motivo de que solo lo veamos a él, ya que acabó por algún motivo en la antártida, su característica que más resalta es que arriba de sus ojos, las plumas crecen de forma desmesurada y tienen un color amarillo, muy similar a cejas y que le dan la apariencia de estar enojados, llegan a medir unos 58 centímetros y a pesar 3.4 kilogramos, esto les da un perfil rechoncho, pasan más tiempo en tierra y tienden a estar brincando constantemente entre las rocas, a ambos sexos les crece ese singular penacho, se encuentran en estado de vulnerable. en las orillas cuando mumble y los demás pingüinos van a buscar, los extraterrestres se topan con varios gigantes mamíferos que están peleando, uno de ellos es trep, los cuales son elefantes marinos del sur, son los pinípedos más grandes de la antártida, además el más grande del mundo, los machos pueden medir unos 4 a 5.8 metros y a pesar 4 toneladas, siendo titanes con un marcado dimorfismo sexual, los machos al llegar adultos, sus narices se prolongan como trompas, de ahí su nombre, mientras que las hembras tienen un reducido tamaño y con narices normales, son carnívoros que se pueden alimentar principalmente de krill, calamares y otros crustáceos, que son capturados mientras nadan, cuando pelean por lo general, que es cuando se acerca la temporada de reproducción, llegan a hacer combates mortales, se encuentran en preocupación menor y de este animal ya tenemos su documental, te lo dejo en la tarjeta para que no te lo pierdas. cuando nuestros protagonistas aventuran a las periferias, se topan con uno de los depredadores más voraces y peligrosos del reino animal, por lo vistos todos ven a mumble con ojos de hambre y para refugiarse se ponen en un bloque de hielo, se trata de orcas o ballenas asesinas, son el máximo depredador, ya que ningún animal los caza ya de adultos y se encuentran en la cima de la cadena alimenticia, todas las especies marinas son un potencial alimento de ellas, además se encuentran en todos los océanos del mundo, llegan a medir unos 8 metros y a pesar 6 toneladas, por eso animales como las focas leopardos las respetan mucho, son animales muy inteligentes, adaptados plenamente a una vida acuática, pero requieren de respirar aire para obtener oxígeno, se desconoce su población y como ha ido variando, no se le coloca en un estatus poblacional, si te interesa descubrir más de este mamífero marino, solo entra en la tarjeta. cuando mumble es abducido por los humanos y llevado a un acuario, en su recinto podemos ver varios especímenes de pingüinos, uno de ellos le dice que se encuentra en el paraíso, ya que la comida cae sola, según ellos del cielo, este se trata de un pingüino africano, esto por los patrones que presenta en su cuerpo, de color negro y sobre todo la piel expuesta alrededor de sus ojos de color rosa, viven en la costa sur del continente africano y llegan a medir unos 70 centímetros y a pesar unos 3.5 kilogramos, a pesar de la idea de que los pingüinos viven en climas fríos, estos habitan en regiones templadas, por lo que es un error de la película colocar a todos los pingüinos, incluido este en el mismo ecosistema en un recinto, se alimentan en mar abierto de peces, entre ellos están las anchoas, se encuentran en peligro de extinción y también ya le hicimos un documental, te lo dejo en la tarjeta para que aprendas más de este pingüino. un pingüino que parece hipnotizado en el hábitat es un curioso que está en espera de que llueva a su alimento, se trata de un pingüino barbijo, esto por la singular franja negra que le recorre por debajo de su cuello, que da la apariencia de poseer un casco, se encuentran en las periferias de la antártida y también al sur de américa, llegan a medir unos 70 centímetros, sus plumas son impermeables, lo que les permite nadar en aguas frías, utilizan piedras para hacer su nido y hay 2 pingüinos famosos, río y silo, 2 pingüinos machos que se volvieron pareja e incuban huevos en el zoológico del central park, se encuentran en preocupación menor. y la última especie en el acuario de pingüinos, que esperan el milagro de que llueva alimento, se trata de una especie de pingüino azul, esto por su plumaje, ya que en algunas regiones tiene un color azulado, también llamado pingüino enano, viven en la costa de nueva zelanda, australia y algunas islas aledañas de ozanía, es la especie más pequeña del mundo, llegan a un alto de 33 centímetros, buscan cuevas como nidos en época de reproducción o escarban un hoyo en la arena, por lo que es otra especie de agua templada, se encuentran en preocupación menor, además los países donde viven cuidan mucho a su fauna y lo han convertido en un atractivo turístico y educativo. Gloria es un pingüino e interés romántico de mumble, tiene una voz increíble y que a otros atrae, por lo que en la trama de la película se acaba encariñando del protagonista, ella está inspirada en el pingüino emperador, que es la especie de pingüino más grande del mundo, llegan a medir un metro de largo y a pesar 40 kilogramos, además es la segunda especie de estas aves que vive exclusivamente en la antártida, por lo extremoso del lugar han adaptado su anidación, antes de las ventiscas se agrupan, se reproducen y la hembra ovoposita, usan sus pies para evitar que el huevo toque la tierra, esa tarea es de los machos, ya que las hembras van a comer y a recuperarse de la puesta, tiempo después regresan y se juntan con algún macho, muchas veces no es el mismo, así que es un error de la película al ponerlos como animales monógamos, cuando regresan por lo general ya nació el polluelo y ella los alimenta, ya que el macho tiene que ir a alimentarse, ya que todo ese tiempo puede perder hasta 20 kilogramos, en la tarjeta te dejo el documental del pingüino emperador. y ya por último tenemos a mumble, el pequeño que antes de que naciera, su huevo tocó el hielo y creció diferente, no puede cantar pero si bailar, también es un pingüino emperador, durante la incubación las madres transfirieron el huevo al padre, esto lo logran desde sus patas sin que toque el suelo, ya que el suelo alcanza unos menos 40 grados centígrados, y solo por tocarlo se enfría el huevo hasta provocar la muerte del embrión, por lo que muchos huevos pueden quedar inviables en la época de reproducción, antes de esto ambos sexos viajan unos 120 kilómetros adentrándose a la antártida, ya en esta porción los machos lanzaran vocalizaciones para atraer a alguna hembra, lo que se podría interpretar como canto que lanzan caminando alrededor de la colonia, para después la hembra se postre enfrente de ellos y ambos extiendan su cabeza y cuello, señal de una especie de danza y listo, ya son pareja por ese tiempo, son animales con muchos depredadores, se encuentran en casi amenazados. Una película que nos presenta la magia de los pingüinos y su duro ecosistema, donde conocemos muchas especies de pingüinos y otros animales antárticos, eso es happyfit, si te gustó el video deja tu like, para que una pingüina baile de felicidad sobre la nieve, además demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, con su aportación nos ayudan a seguir trayendo este material, ustedes son fundamental para este canal, aquí podrán conocer los animales que salen en la película de vivo, otro musical, aquí aparecerá nuestro último video publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal citygamer donde conocerás de videojuegos increíbles, nos vemos en un próximo video, espero que no sea un musical.